Bajo el cielo en las calmas, mi cuello quiere bailar Se le tiran las arrugas y no lo puedo sujetar Se le tiran las arrugas y no lo puedo sujetar Don Cayetano Salusi, cuando se pone a bailar En medio del aguacero levanta un polvadera En medio del aguacero levanta un polvadera Y esta samba del fuellista no me la quiere bailar El que toca nunca baila, me dijo el payo sola El que toca nunca baila, me dijo el payo sola Ese fuelle de Anachuri, se marchó pa'l carnaval Si le piden otra cueca, ya no quiere bombonear Si le piden otra cueca, ya no quiere bombonear No lo paga, tanta sueña, que esta samba bailará Cuando despierte su sueño, no era que bobo no más Cuando despierte su sueño, no era que bobo no más Y esta samba del fuellista no me la quiere bailar El que toca nunca baila, me dijo el payo sola El que toca nunca baila, me dijo el payo sola